Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo un video un poquito divertido, diría yo, no sé Y es que como pueden ver en el título del video o en el pequeñito del video El día de hoy me voy a estar maquillando con maquillajes que ustedes, mis seguidores, odian Si me siguen por Instagram y si no me siguen por allá, los invito a que me sigan por allá Porque por supuesto allá pueden ver más como lo que pasa en el momento, en el día Porque lo pongo en historias y les estuve dejando una cajita de preguntitas En donde les estuve diciendo que por favor me dejaran el nombre o la marca De cualquier maquillaje de farmacia que ustedes odian Varios me pusieron nombres en específico, otros solamente me dijeron la marca Y lo que hice fue agarrar lo que tuviese de esa marca y utilizarlo aquí el día de hoy Así que esto va a estar un poquito divertido Como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajo que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, si más claro, vamos a comenzar Y bueno, vamos a empezar preparándonos el rostro y de primer Estuve viendo varios Unos me dijeron el pore filter de NYX y también vi uno que decía el primer de Milani Que si no recuerdo mal, yo debo tenerlo Ahora no tengo idea de dónde se fue No sé si con la depuración que estoy haciendo ya no lo tengo Pero voy a estar utilizando el de NYX, el pore filter Las personas que me siguen, ustedes saben que este me encanta Me fascina muchísimo, es uno de mis favoritos de drugstore Así que cuando me dijeron que lo odiaban, yo como que oh my god, en serio lo odian Me estaba comentando que no se parece al de Benefit, que no funciona igual Que el de Benefit es mejor, etc, etc Pero yo honestamente siento que para hacer de farmacia este de NYX A mí personalmente me parece que funciona bastante bien Sí he visto otros que son para poritos Y siento que personalmente para mí no me funciona tan bien Así que personalmente a mí sí me gusta Pero como siempre les digo, pues todos tenemos gustos diferentes Y obviamente como este es un videíto con productitos que ustedes odian Tenemos que colocárnoslos Entonces yo lo que hago, como es un primer para cubrir un poquito los poritos Por lo general lo que hago es ponerlo más que todo donde tengo poritos Lo masajeo, como para que el productito entre en los poritos Y lo pueda cubrir un poco mejor De base, alguien me dijo que no le gustaba el de Revlon, el Color Stay Y es este que está aquí Estos son los modelos nuevos Esta base lleva en el mercado muchísimo, muchísimo tiempo Yo estoy de acuerdo con esta persona Porque ella decía que esta base es muy naranja Y es totalmente cierto Es una base que es muy buena Me gusta muchísimo Y en su tiempo me encantaba Pero sí, nunca he podido encontrar mi color Porque aunque te diga que tiene subtonos como amarillito Siempre, siempre termina siendo como bien naranja Así que sí, yo estoy de acuerdo Ya no me gusta mucho la base Sobre todo ahorita que hay miles y miles y miles de bases en el mercado Y lo triste es que es bueno Lo único es que el color pues no es tan bueno Y como pueden ver, ellos van como que actualizando la base Pero no actualizan el color, no sé por qué Yo tengo aquí dos Tengo uno de combinación Oil Skin Y tengo uno de Dry Skin Yo voy a estar utilizando este de piel normal Porque soy de piel combinada Voy a colocar un poquito en mi brochita Por cierto, este color es el 390 Que se llama Rich Maple Este color, este me lo estuvieron enviando ellos Porque estoy en el PR de Revlon Entonces ellos me lo enviaron Pero sí, en definitivo Totalmente es muy naranja No sé cómo lo puedan ver ustedes No tiene ese subtono tan bonito Otra cosita que también he notado Es que no sé, como que la textura Ya no es como la de antes Siento que la de ahorita no tiene tanta cobertura Como cuando apenas salió De corrector me dijeron que no le gustaba Elf No me dijeron cuál en específico Pero yo voy a estar utilizando este Que es el Hydrating Camo Concealer Si les digo sus correctores de antes Los que cuestan como 6 dólares Esos sí no sirven Esos no funcionan para nada Este que es el Camo Concealer Oh my God chicos Este a mí personalmente me encanta Sobre todo este que es el Hydrating Porque ellos también tienen uno con tapita negra Que es mate Ese tampoco me gusta Es demasiado reseco para mi gusto Les pudiese decir que Sí, en definitivo No todos los correctores de Elf son buenos Solamente este Se los recomiendo al 100 Nuevamente les digo Este es el Hydrating Camo Concealer Y tiene una definición satinada Y yo lo utilizo en la tonalidad Light Beige Es un corrector que tiene muy muy buena cobertura chicos Excelente cobertura Personalmente me gusta bastante Yo pudiese decirle A lo mejor lo pudiese comparar un poquito con ¿Qué será? Lo puedo comparar un poquito con el de Too Faced Porque no es un corrector que tiene extremadamente cobertura Pero tampoco es que no tiene nada de cobertura Es muy bueno La verdad me gustó muchísimo Y lo mejor de todo es que Es hidratante No es tan seco Como el que les digo El Camo Que creo que ya no lo debo ni siquiera Oh miren aquí lo tengo Este es el que no me gusta Que es como les digo El mismo solamente que con tapita negra Este personalmente no me gusta Y a pesar de que ustedes sean de piel grasa No les recomiendo que utilicen correctores Están resecos debajo de los ojos Ya ven que en esa área a veces tenemos como arruguita Y es un área que es bien delicada Entonces imagínense al colocarse un corrector bien pesado Cómo se les va a poner esa área Así que ese sí no me gusta Pero nuevamente les digo No me especificaron cuál corrector Así que les muestro este Que personalmente me gusta Pero sí estoy de acuerdo Que no todos los correctores de ELF son buenos Para las cejas también me dijeron el lápiz de ELF Y yo tengo este lápizito de ELF de casualidad Si no me equivoco creo que fue porque hice un video Con los productos de ELF Este es el Ultra Precise Brow Y es ELF No sé qué color ya será Me estuvieron diciendo que no les gusta Porque es bien reseco Entonces vamos a ver Porque honestamente ya no me acuerdo mucho Y más ahorita que no me estoy maquillando mucho las cejas No recuerdo cómo sea Vamos a ver Wow definitivamente sí Es bien reseco Y siento que molesta un poquito en hacer las cejas Porque como es tan reseco y es de puntita Como que maltrata un poquito ese lugar Porque tienes que darle y darle y darle Para que salga el color Así que totalmente de acuerdo No me gusta mucho He probado lápices mejores Definitivamente para las cejas Pero ahí está Vamos a rellenar solamente la partecita de atrás Porque recién me hice la microblending Ustedes si vieron el video Pues no necesito rellenar tanto Y bueno Ya ahí con las cejas limpias Pues no se ve del todo mal El color para mi Color de cabello Está bien No me parece mal Pero sí Estoy muy de acuerdo Con la persona que me dijo Que es bien duro Bien bien duro Y como les digo Siento que cuando los lápices Para las cejas son tan duros Como que te maltratan Esa área Y la verdad Pues sí Tampoco me gustó mucho Ese lápiz De polvo para sellar Alguien me dijo Que no le gustaba El airspun Que es el que es grande Naranjita Y tiene un olor Siempre se los he dicho Nunca me ha gustado ese polvo Aunque a muchas personas le gusta Estoy totalmente de acuerdo Con esa persona Que me dijo eso Pero cuando hice depuración Yo lo estuve tirando Porque de verdad Chicos No Es terrible No me gusta para nada Pero también estoy leyendo Otro comentario En donde me dijeron Que no les gustaba El polvo de Fit Me Yo me quedé así En serio Aquí yo tengo el polvo de Fit Me Nuevamente les digo Si ustedes me siguen Desde tiempo O no tanto de tiempo Porque yo sinceramente Amo este polvo A mí me gusta muchísimo Y yo no sabía Que era un polvo Que tenía color Hasta que vi el video De Martín Que dijo que tenía color Pero de todos modos Tiene Pero de todos modos A pesar de que tiene color A mí personalmente Me encanta La verdad Me gusta muchísimo Esa personita Pues no le gustó Este polvo Así que eso es lo que Vamos a utilizar Pero personalmente Le puedo decir Que sí me gusta Creo que Si fuese translúcido A lo mejor me gustara Un poquito más Porque al tener Un poquito de color Pues puede que Me ponga la cara Más blanca Y eso Pero personalmente Si es algo que Les digo Me gusta Vamos nuevamente a las cejas Quise hacerlo del polvo primero Porque esto lo aprendí Del video de Martín Que dijo Que es mejor primero Colocarse el polvo Y luego sellarse Las cejas Y alguien me estuvo diciendo Que no le gusta El gel De Covergirl Yo tengo aquí El gel de Covergirl Nunca lo he utilizado De repente Por casualidad Lo encontré En mis gabinetes Jamás lo he utilizado Yo no me estoy haciendo Ahorita mucho las cejas Lo que me estoy haciendo Es las cejas orgánicas Y utilizo La peguita De NYX Pero cuando me hacía Las cejas No todos los geles Me gustaban Sentía que no todos los geles Me dejaba como Mi ceja ahí Y mis cejas son Un poco locas De mis cejas Yo tengo un nudito Por acá Entonces siempre está Como que esta parte Así bien paradita Y pues Siento que ni un gel Me lo ayuda Porque en realidad Es un nudo que tengo ahí Pero hay muchos geles Que como que No hace su trabajo Tampoco Entonces vamos a ver Qué tal este Uno de mis favoritos Les puedo decir Es el de Kylie Jenner Ese gel me encanta Pero bueno Déjenme ver Qué tal Me dijeron que no les gustaba Así que vamos a ver Bueno Qué les puedo decir No lo siento Tan mal que digamos Yo nunca lo había utilizado Pero les cuento Yo personalmente No lo siento tan mal La persona no me dijo Por qué no le gustaba Solamente me dijo El gel de Covergirl Wow No lo siento tan mal Yo los veo ahí En su lugar Hay unos que te lo colocas Y de una de tus cejas Como que se bajan Para los ojos Voy a estar utilizando Esta paleta Que wow No sé Pero hubo Muchos Muchas personas Que ponían Maybelline Productos de Maybelline 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 Y yo como que Oh my god De verdad A muchas personas No les gusta El maquillaje de Maybelline Incluso también Estuvo la base de Fit Me Estuvo muchas cosas De Maybelline Obviamente quise como que Variar No solamente Como que las cosas De Maybelline Pero sí Hubo muchas cosas Que no les gustaba De Maybelline Me dijeron Paletas de Maybelline Y la única que yo tengo Es esta Yo honestamente No les voy a decir Que amo los productos De Maybelline Pero tampoco Los odio O sea tampoco Es que no me encantan No soy fan Eso sí No les voy a decir Ah déjenme voy Y compro algo De Maybelline No Me dijeron Que no les gustaba La base de Fit Me A mí personalmente Sí me gusta La base de Fit Me Lo normal No es que me mata Sí sé que hay muchas personas Que dicen Oh my god Es buenísimo Es normal para mí también Lo que son las paletas Nunca me han gustado Las paletas Pero sí Definitivamente Lo que son las paletas No son de mis favoritas Yo voy a estar Utilizando esta Que como les digo Es la única que tengo Y no me dijeron Específicamente cuál Y esta es De Mad Bar Maybelline New York Ok Así se ven las tonalidades Unos tonos bien lindos Bien neutrales Y bueno Dejen acerco la cámara Para que nos hagamos Un look con esta paleta Yo tengo esta paleta Si no me equivoco Fue porque Estuve haciendo un video De probando El maquillaje De Maybelline Ya no me acuerdo mucho Si me gustó o no Pero vamos a probarlo Vamos a ver qué tal Voy a empezar Con este tono De transición Ahí se ve bonito Este color Yo creo que esta paleta No me fue tan mal No estoy muy segura No me acuerdo De verdad Honestamente Con una brochita Más pequeña Voy a agarrar Esta tonalidad Que es como Un tono Como naranjita Ladrillo Y lo voy a colocar Donde estoy colocando El tono de transición Un poquitito Más abajito Ya saben Para dar un poquito Más De profundidad Y bueno Yo siento que vamos Bastante bien Con la paleta No sé cómo Lo vean ustedes Voy ahora Con este tono Un poquito más oscurito Con la misma brochita Ya por supuesto Limpia Y lo voy a colocar En la esquinita Del ojo Esta sombra Tuvo un Poquitito De fall out Entonces Hay que tener Un poquito De cuidado Voy a agarrar La primera brocha Voy a difuminar Un poco Hubiese preferido Que este tono Me diera un poquito Más de profundidad Pero no me dio Tanta profundidad Que digamos Voy a agarrar Un poquito más De profundidad Con este tono Cafecito Porque siento Que no tengo Lo suficiente Así que vamos A agarrar Nuevamente La misma brochita Y vamos a dar Profundidad Con este café Y lo que me sobra Lo voy llevando Un poquito Hacia adentro Con una brochita Plana Voy a agarrar Esta tonalidad Y lo voy a colocar Sobre la almendra De los ojos Ya que esta paletita No tiene tonalidades Con brillo Entonces vamos A colocar este Aquí Difumino un poquito Con la primera brochita Por supuesto Para la partecita Abajo Voy a estar Utilizando Esta tonalidad Nuevamente Con una brochita Plana Así voy a dejar El look De los ojos Honestamente La paleta No me parece Que está Tan mala Que digamos Pero hoy en día Con maquillajes Como los de Wet n Wild Como los de Colourpop Por supuesto Por supuesto Me tendería A ir más Por esa marca Que por Maybelline Pero no está Tan mal O sea Hace su trabajo Digo yo Pero eso sí Hay que tomar en cuenta Que si están un poquito Cariñosos Hoy en día Entonces por esa razón Pues me iría más Por Colourpop Por Wet n Wild Por esas otras marcas Pero nuevamente Les digo No me parece Que hizo Un tan mal trabajo Voy a hacerme Un delineado De gato Y alguien me dijo El maquillaje De Shein También hubo Otros por ahí Creo que Uno de Wet n Wild Que creo que También lo tengo Aquí Pero no lo No lo encuentro Pero dije Saben que Vamos a utilizar El Shein Porque fue el que Primero vi Y el que Primero encontré Y les puedo decir Que este delineador O sea Me encanta Porque es bien Pigmentado Bien Bien Negrito Pero no me gusta Porque es muy Satinado Muy brilloso Para mí personalmente Los delineadores Me gusta que sea Un poquito más mate Que tan brillosito Y otra cosa Se corre Se corre Es demasiado Como líquido No sé Es bueno Porque también Te traza eso Rapidísimo Pero sí Definitivamente Se corre Y es muy brilloso Dejen algo El delineador de gato Ven el pigmento Que tiene O sea Increíble Creo que si no tuviese Esos efectos De que se corra O que sea Tan brillosito Fuese uno De los mejores Para mí Porque Tiene muy muy buen Pigmento Ahorita no se me corrió Pero a veces Sí se me corre Y se me ven Como venitas Y bueno Me voy a poner Rimmel Pestadas postizas Y ahorita Regreso con ustedes Para terminar el rostro Ya que nadie Me habló mucho De rímeles Ni tampoco De pestañas Lo que sí Alguien me dijo Fue el pegamento De duo Pero no tengo Ni un pegamento De duo Porque precisamente Estoy como esa persona Que me dijo El pegamento De duo El azul No me gusta ninguno Ni el azul Ni el rosado Ni el verde No me gusta Esa marca duo Así que voy a pasar A colocarme Mis pestañas postizas Y ahorita Regreso con ustedes Y terminamos El resto del rostro Con maquillajes Que ustedes odian Ya de regreso Con mis pestañas Puestas Vamos a pasar ahora Al bronceador Este bronceador Cuando me dijeron Wet n' Wild Ticket to Brazil Yo me quedé así Como que Ah Ese es uno De mis favoritos Y miren Como lo tengo ya Todo usado Porque la verdad Me gusta muchísimo Ella no especificó Por qué no le gustó Ni nada por el estilo Pero solamente puso Wet n' Wild Ticket to Brazil Y como les digo Yo me quedé Con la boca abierta Porque este Wet n' Wild Este Wet n' Wild Me encanta Ok Siento que Es bien como sutil Ven Ahí está Bien bien sutil Y el color es como perfecto No es ni muy frío Y tampoco es tan cálido A mí me gusta Me gusta bastante No sé qué fue O qué será Lo que a ella No le gusta mucho Pero A mí Me gusta Otro producto De Fit Me Que me dijeron Que no le gustaba Era el rubor Este es Coral Yo creo Si no me equivoco Si no estoy equivocada Creo que sí Me gustó Pero no es de mi favorito Tampoco Porque es un rubor Que tiene como Un poquito de destello Usted sabe que no soy Mucho de rubores Con mucho destello Entonces sí No es de mi favorito Tampoco Pero no siento Que lo odio O sea Lo puedo utilizar Lo puedo tener aquí Y si no tengo otra opción Pues lo utilizo Pero vamos a colocarnos Un poco Ya no me acuerdo Si es muy pigmentado Prácticamente Es un rubor Pero tiene mucho destello Que parecía que ya Tuviese iluminado Hay personas que le gusta así Por lo menos A mi mamá le gusta así A ella le gustan los rubores Que tengan ya brillitos Para ella no tener que colocarse Pero miren Prácticamente es como si Ya tuviese pues Iluminador Sí Ya me acuerdo Que no es que me encanta Tampoco Porque para mí un rubor Prefiero que sea Rubor No rubor E iluminador A la misma vez Entonces bueno Ahí está Tampoco Mucho de mis favoritos Un iluminador Que me dijeron Que no les gustó Fue el de Lluvia's Place Y es este El suelto Estoy totalmente de acuerdo Este iluminador Yo ya lo tenía En la caja En donde lo iba A llevar a donar Porque precisamente Tampoco Me gusta mucho Siento que Es muy 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 parecido A los de Anastasia Barrel Hills Es como mucho glitter Creo Si no me equivoco No me gustó También por eso Vamos a ver Sí O sea No es que sea mucho glitter Ahorita que me lo estoy colocando Es como que El color es No sé Como que no me encanta mucho Pero Sí A mí tampoco Me gustó esto Sí me gusta El que es prensado Ese sí Se lo recomiendo Pero este Sí Nuevamente Igual que esa persona Tampoco es de mi favorito Tampoco es de mi Agrado total Y ya para último Para ya terminar Para los labios Estuve recibiendo Varios Labiales Y en una de esas Estaba Esta La Supersteak Matte De Maybelline Estoy totalmente De acuerdo Con la persona Que me dijo Que no le gusta Este labial A mí Tampoco me gusta O sea Para nada Yo siempre les he dicho Que el de NYX Los de NYX No son de mis favoritos Tampoco Porque son bien resecos Aunque sean los de NYX Me los puedo poner Pero este Uy la verdad No es demasiado Pesado No me gusta chicos No me gustó tampoco El color sí me gustó Pero Como que la textura De la VR No Tampoco me gusta Y bueno chicos Esos fueron los productos Que muchos de ustedes Odian Y me lo dejaron saber En mi Instagram No me dejaron Un setting spray Así que por eso No me lo estuve colocando Y ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir Que Estoy De acuerdo Con ustedes En Algunas cosas Y pues Un poquito Desacuerdo Con otras Porque si hay Algunas cosas Que son De mis favoritos La verdad Me gustó hacer este video Con ustedes Y poder leer Y ver qué cosas Le gusta a ustedes Y qué cosas no Si ustedes quieren ver Otro video Como este Con maquillaje De alta gama Solamente déjenmelo saber Allá abajito Y yo pues Encantada De hacerlo Como siempre Si les gustó el video No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean las primeras En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide Seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi página de Facebook En mi canal de cocina En Instagram Y en mis otras redes sociales Como Instagram O TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau